Oye, que vuelta señores, que vuelta señores, como está todo el mundo, un saludo, un abrazo, un beso, un te quiero, un te abrazo para todo el mundo, tú sabes, un te al obvio para todos mis hermanos anticomunistas del mundo, estoy en mi descanso, I am in my break, you know what I mean, but, estoy en mi descanso aquí, tomándome mi 15 minutos de descanso, sí, porque aquí en Estados Unidos, yo me acuerdo que allá en Cuba decía, no, porque en Estados Unidos hay que trabajar como un burro, es verdad, hay que trabajar muchísimo, pero cada dos horas, tú tienes derecho a un descanso de descanso, 15 minutos, y yo estoy en mi descanso de mis 15 minutos, mírame, estoy aquí echándome mi descanso sabroso, nadie se mete conmigo, coño, a gusto, a gusto José, mi hermano Jiménez, como tú estás, men, Carlos Armando Sarmiento Ruiz, un saludo, men, un saludo para todo el mundo, un saludo para todo el mundo, eh, Wilson, un saludo para ti también, men, Wilson, para Mendoza, Mendoza, mi hermano, que vuelta, como tú estás, todo el mundo bien, oye, estoy viniendo, dedicando mi, 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 mi break de la tarde, para hablar un ratito aquí, porque hemos visto ya las reacciones que eran de esperar, tú me entiendes, eran de esperar las reacciones de la, de parte de los defensores de la dictadura cubana, como estas personas han reaccionado de una manera tan asquerosa, como estamos acostumbrados, yo no sé la gente, pero por lo menos yo estoy acostumbrado a que esta gente reaccione de una manera asquerosa, no verdad, como siempre, ahora culpan a los Estados Unidos del, del cambio, de este cambio sustancial que han hecho en cuanto a la visa B2, la visa esta que se suponía que los cubanos podían llegar a los Estados Unidos con, con intenciones de hacer turismo, de un tratamiento médico, tú sabes, venir a ver a la familia, a tu hija, a tu hijo, que hace años que tú no veías, coño, venía el cubano y se pasaba sus seis meses, Estados Unidos te daba la visa por cinco años, cinco años, y cada vez que tú entrabas a los Estados Unidos te daban seis meses dentro de los Estados Unidos, tú regresabas a Cuba, y luego podías volver en cualquier momento porque tú tenías tu visa de cinco años de turismo y podías viajar e ir y venir, entonces eso cambió, eso cambió, gracias a Dios, según yo, gracias a Dios eso cambió, ¿por qué? Porque definitivamente Estados Unidos no es culpable de la política migratoria de Cuba hacia los Estados Unidos, y a un ciudadano estadounidense no se le permite estar más de un mes dentro de Cuba, o sea, tienes que volver a renovar tu visa, creo que son setenta y cinco dólares lo que vale, o setenta y ocho, algo así, y te dan otro mes más, o sea, te dan dos meses, como máximo, o sea, derecho tienes a un mes dentro de Cuba como ciudadano estadounidense, nacido dentro de los Estados Unidos, y luego si estás allá en Cuba y quieres renovarlo eso, te dan otro mes más, o sea, en total son sesenta días, se acabó y tienes que irte, yo creo, yo creo que eso es justo, yo creo que es justo que tratemos, Hugo Sánchez, mi hermano, como tú estás, un saludo, mi hermano, yo creo que es justo que si tú me das un pan, pelado, yo no tengo por qué darte un pan con bistec, ¿se entiende? Tú me das un pan, pelado, tú me das un plato vacío, yo no tengo por qué darte un plato con sopa, ni me enchomé en un plato con arroz, frijoles, carne, no, yo te voy a dar un plato vacío, como mismo tú me lo estás dando, ¿se entiende? Si tú me das a mí un pan pelado, ya te dije, te voy a dar un pan pelado, ¿sí o no? Sí, ya mi hermano Hugo Sánchez, sí, se ha ido bastante la nieve, bastante la nieve se ha ido, ya salió el sol, todavía hay nieve bastante en las montañas, pero estamos mejor que antes. Entonces esto sucede, esto acaba de suceder, la administración Trump hace este cambio, pero aquí no viene el gran problema, señores, porque yo entiendo, yo entiendo, yo soy de los que defiendo de que cada país, hey, Mercy Oret, ¿cómo tú estás, mi chula? Armando Alfonso García, mi hermano, un saludo. Oye, yo entiendo que cada país tiene derecho a hacer exactamente lo que le dé la gana en cuanto a temas de inmigración, de frontera y de todo eso. O sea, Estados Unidos está en todo su derecho de restringir o no el acceso a su país de cualquier ciudadano del mundo, sean cubano, árabe, mexicano, ruso, español, nicaragüense, donde le dé la gana, ellos están en todo su derecho. Aquí viene una parte que es la de que estos sulacranes, babosos, asquerosos, defensores de la dictadura cubana, no hablan de esto que yo te voy a decir ahora, de esto es de lo que ellos no hablan. ¿Por qué un ciudadano cubano como yo, como yo, este que está aquí, que nací en Cuba, yo nací en Cuba, yo no nací en el planeta Marte, ni en Miami, ni en la Ciudad de México, no, no, yo nací en Santiago de Cuba. ¿Por qué ciudadanos cubanos todavía tienen que pagar en dólares para ir a Cuba y no en pesos cubanos? Esa es una. ¿Por qué no eliminar todo el montón de restricciones que tiene la aduana de Cuba para los ciudadanos cubanos? Que son las restricciones de la aduana de Cuba con los ciudadanos cubanos, son tantas y son tan absurdas, que son, el mensaje prácticamente es no traigas nada, y lo que traigas te lo vamos a quitar. ¿Entiendes? Es como para que tú no traigas nada, es como para que todo el dinero te lo gastes ahí adentro. ¿Por qué entonces ahora nos acusan a Estados Unidos de ser culpables de la separación, de familias, de que si tu mamá está allá y que tu hermano está acá, de que si tú está allá y el otro está acá, y que ustedes son los culpables, por eso es que no se pueden ver, por eso es que no hay una reconciliación familiar. ¿Por qué ustedes acusan ahora a Estados Unidos de eso? ¿Y por qué ustedes no hablan de los miles de cubanos que no solamente en los años 60, 70 y 80 en el Mariel, ustedes expulsaron de Cuba? De los cubanos que todavía hoy en día no tienen derecho de regresar a su país porque la dictadura cubana se lo impide. ¿Por qué entonces no hablar y decir de que un cubano que no esté de acuerdo con Raúl Castro, con Díaz Canel, con ese sistema totalitario, delincuente, asesino, narcotraficante, un cubano como yo, que no estoy de acuerdo con eso, no tengo derecho a regresar al país de donde yo nací. ¿Entiendes? Porque yo nací en Cuba, yo no nací en la Ciudad de México, cojones, métanselo en la cabeza. Por eso le digo a todo el mundo, por eso le digo a todo el mundo, mi bandera es la estadounidense actualmente. ¿Por qué? Porque yo me hice ciudadano americano, señores. Llevaba mucho tiempo sin patria. Llevaba mucho tiempo sufriendo que cuando... A mí me encantan los deportes. Cuando voy a... Digo, coño, ¿pero cuál es mi equipo ahora? Porque Cuba, sí, me siento cubano, pero realmente ya no lo soy. Son 12 años que me fui y a esta gente como que le importa un carajo que yo regrese o no. Porque eso es otra cosa. El sufrimiento del verdadero exiliado cubano a la dictadura cubana no le importa. A la dictadura cubana no le interesó para nada el sufrimiento de Celia Cruz, el sufrimiento de la familia de Willy Chirino. No le interesa los cubanos que estamos en contra de esa dictadura. Ellos ni siquiera... Señores, un cubano como yo no tiene derecho ni siquiera a participar en las supuestas elecciones que hay en Cuba. Somos más de 3 millones de cubanos que estamos fuera de Cuba, que es como si no existiéramos. Entonces de eso es de lo que hay que hablar. Estoy viendo el negrito churroso ese de la página esa de... En silencio ha tenido que ser. Le han dado un montón de mensajes diciéndole que me deja hablar con él. Aunque sea... No, 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 me deja hablar con él, pero yo quiero decirle sus verdades. ¿Sí entiendes? Tenemos que decirle las verdades a estos delincuentes. ¿Entiendes? ¿Eh? Así se hace, hermano. Alfonso, ¿eh? 25 años. 25 años lleva el hombre fuera y no se regresa. No pienso regresar a Ceres porque yo soy un hombre con dignidad. Yo soy un hombre que quiero a mi esposa. Mira, que me está mirando ahí. Va a sentirte para ti, mi chula. ¿Eh? ¿Eh? Belén González es mi esposa linda. Soy un hombre de respeto. Ceres y todo hombre que se respete. No regresa allí a ese relajo, a ese antro de perdición. ¿Sí entiendes? Por principio, por moral. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿por qué esta banda de delincuentes, de cubanos socialistas asquerosos, no hablan de esto? ¿Por qué no dicen los primeros que restringen, los primeros que no quieren que la familia cubana se reúna, son la dictadura cubana, los representantes? Sí, esa banda de supuestos ministros, del tal Miguel Díaz-Canel, que dicen que es presidente, que nadie lo eligió como presidente. El otro delincuente que se llama Raúl Castro, que su hermano lo puso a dedo, como él también puso a dedo a Díaz-Canel. Toda esa banda de estafadores, narcotraficantes, asesinos, toda esa banda de hijueputa. ¿Eh? Esos son los culpables principales de que la desgracia del pueblo cubano, y sobre todo, de los cubanos, del sufrimiento que hemos vivido. Sí, aseres, porque yo no soy de hierro, aseres, yo extraño a mi hermano, extraño a, aunque por más problemas que tengamos, aseres, yo extraño a mi hermano, yo extraño a mi familia. Cojones, extraño a toda la gente del barrio, aseres, los extraño. Claro que los tengo que extrañar, aseres, yo no soy de hierro. Yo soy una persona como otra cualquiera, aseres. Y yo nací allí, ¿entiendes? Yo nací allí, brother. Entonces ustedes son los que nos están robando a nosotros los derechos. No es Estados Unidos. No es Estados Unidos. Estados Unidos toda la vida nos ha querido ayudar. Los descarados son los funcionarios de la aduana de Cuba, que ahora van a robar más. Ahora le van a robar más, pero si le robaran a otra gente, no, le roban al propio cubano. Al propio cubano que ha trabajado tanto para llevarle cuatro pesos, un pantalón, un bloomer, un ajustador, una chancleta, a su familia, a su hermano, a su tío, a su primo, a quien sea. Ustedes se los roban allí en la aduana. Y ustedes son unos descarados de lo que son ustedes. ¿Entiendes? Por eso conmigo, este que está aquí, George Lau, yo, conmigo no cuenten para ese relajo. Métanse su islita en el culete. ¿Oquite? Conmigo no cuenten para eso. Tu salón de los pasos perdidos, tu museo de bellas artes, tu baradero, tu Santa Lucía en Camagüey, los carnavales Santiago, tu todo eso. Tú sigue ahí metiéndolo en todo eso. Métanselo en el culete porque yo no, conmigo no va esa talla, brother. Oíste, yo me fui de Cuba porque en Cuba hay un sistema criminal, delincuente, estafador, narcotraficante, asesino. Yo me fui de Cuba por eso. Y mientras las condiciones por las que yo me fui no cambien, allí yo no pongo un pie. Allí yo tengo a mi papá, a mis hermanos, a mi mamá la traje. Hace cuatro años ya. Ahí están mis chamacos, ahí está todo el mundo, mis sobrinos, hasta mi perra está enterrada en Cuba, cojones. ¿Eh? Pero yo allí no voy. Algún día diré, lo más seguro es que sí. Ni pasaporte cubano tengo, señores. Ni pasaporte cubano tengo. Haberse pensado, coño, se me muere un hermano, ni que Dios lo quiera. Ni que Dios lo quiera que mi hermanito, mi dos hermanitos me le dé Dios salud y fuerza a toda la vida y me sean eternos mis dos hermanitos. Pero dije, coño, se me muere un hermanito, lo más seguro es que no voy a ir. Porque yo soy un hombre de principio. Cuando yo digo una cosa, la hago. ¿Eh? ¿Sí me entienden? Entonces, todos estos delincuentes, estafadores, defensores de la dictadura cubana, por favor, hablen de este tema. Exígenle a su propia dictadura que abra las puertas para los propios cubanos. Que entiendan que los cubanos que estamos fuera, también somos cubanos. Y que tenemos derecho a participar de la sociedad cubana y de todos sus problemas. Porque nosotros, los exiliados, los verdaderos exiliados, jugaríamos un papel muy importante. Muy importante, muy importante, más que los cubanos que están dentro de la isla, para la reconciliación y para la reconstrucción de la bella isla de Cuba. De esa isla bonita donde yo nací. ¿Ok? Entonces, ustedes, defensores asquerosos de la dictadura cubana, déjense de estar hablando tanta morronga y tanta mierda. Y métanse sus testimonios asquerosos en el culete. Porque su testimonio, frente al testimonio de Celia Cruz, no vale nada. Celia Cruz nunca regresó, no porque ella no quiso, sino porque la dictadura no la dejó entrar. A mí no me dejan entrar. Yo sí regreso a Cuba, pero yo regreso a Cuba, pues cuando me dejen a mí gritar en Cuba, yo no estoy de acuerdo con este sistema. Yo me cago en la madre de Raúl Castro, coño. Yo me cagué en la madre aquí de Obama, en el medio de la calle, y ni un policía me preguntó nada, ni me llevaron preso, ni nada. Cuando yo pueda cagarme en la madre públicamente de Raúl Castro en Cuba, entonces yo regreso. Claro que sí. Porque si voy ahora y me cago en la madre de Raúl Castro, lo que va a pasar, ustedes saben que lo que es, voy a caer preso. ¿Sí o no? Entonces, señores, lo que les puedo pedir a todo el mundo es, compartan este video, compartan y compartan y compartan. Compartan y compartan y compartan. Para que le llegue a los delincuentes etafadores de todo. ¿Eh? A todos estos sumisos, sulacranes, churrosos, babosos, jineteros de culo y pingueros de corazón. Chivatones de oficio con hobby de chivatón. ¿Eh? Para que se dejen de estar hablando de tanta morronga y tanta bobería y tanta mierda. Ricardo Santiago, mi hermano, un abrazo y un saludo para ti. ¿Ok? El problema aquí no es en los Estados Unidos, señores. El problema es la dictadura cubana. Esos delincuentes, ladrones, estafadores, narcotraficantes. Y ya se me acabó mi tiempo de descanso. Como decía mi abuela, señores, que nunca se le olvide esa vuelta. ¿Eh? Que nunca se le olvide esta vuelta. Que se mueran todos los comunistas. Que no quede ni uno solo vivo. Oye, sí, Ricardo Santiago, vamos a decir eso. Hay una convocatoria para el premio de fotografía. Por eso me fui de Cuba a la página del señor Ricardo Santiago. Vamos a hablar de eso aquí un momentico. ¿Eh? Y todos vamos a participar. Vamos a mandar fotos de Cuba para acá. Vamos a mandar bastantes fotos. Premio de fotografía. Vayan a la página. Por eso me fui de Cuba del señor Ricardo Santiago. Recuerden, como decía mi abuela, señores, que se mueren todos los comunistas, hijos de puta de eso. Que no quede ni uno solo vivo. Libertad para Eduardo Arocena. Un campeón anticomunista. Y libertad para otro grande, grandísimo, inmenso. Que se llama Eduardo Cardé. Nos vemos. Bye, bye.